Para hallar este Z, primero se reemplaza este nivel de significancia 0.03 acá en este alfa, así que va a quedar, primero colocamos el Z, ahora hacemos la operación 1 menos 0.03 dividido entre 2 que resulta 0.985, ahora este 0.985 lo vamos a buscar en el interior de esta tabla. Buscando en el interior de la tabla lo encontramos acá, exactamente 0.985, ahora para ver que número le corresponde, vemos en esa misma dirección horizontalmente hasta encontrar la primera columna, acá está, le corresponde el 2.1, ahora vamos a ver para la parte de arriba, verticalmente ahora, buscamos y está el 0.07, abajo era 2.1 y acá es un 7, sería 2.1 con el 7 más, o sea 2.17, ese sería el valor, escribiendo acá entonces, todo este valor de Z vale 2.17, listo. Z vale 2.17, listo. Z vale 2.17, listo.